¿Esa mujer se encuentra ahí? Sí, está. Nunca lo deja solo. Está muy triste por él. ¿Y todavía esa mujer sigue con él? ¿El accidente? ¿Lo tuvieron juntos? No, no lo sé, mamá. Lo he averiguado. ¿Y tú? ¿No viste nada? ¿Todavía no has hablado con tu padre? Dime si aún ama a esa mujer. Tal vez ya se han separado. Quizás no estén juntos. No, mamá. Todavía no hablo con papá. Ya te dije que no lo dejas solo ni siquiera por un segundo. No hables con esa mujer. Te lo prohíbo. Escucha, si lo haces, estarás traicionándome. No te preocupes, mamá. Nunca hablaría con ella. Cuando papá se sienta mejor, le preguntaré qué es lo que pasó. Dale mis mejores deseos a tu padre. También pregúntale si necesita algo para ayudarlo, ¿sí? De acuerdo, lo haré. Cuídate, mamá. Nos vemos, hija. Y cuídate mucho. Te quiero. ¡Bajar! Lo lamento, yo no quise asustarte. Solo te esperé para hablar un momento. Pero me asustaste. Dime, ¿qué quieres? Quiero saber si han tenido noticias. Me refiero a lo de tu tío. Deberías llamar y preguntar, Gokan. Sí, lo haré, pero quería hablar contigo. Mi tío está mejor. Ya no hay riesgo de muerte, pero aún está en urgencias. Me alegro por él y también por ustedes. Sabes, me gustaría cenar contigo. Dime por qué quieres cenar conmigo. Quiero invitarte a ti y a Yigit a cenar hoy. Desde que llegué, no he podido pasar un tiempo con él y quiero verlo. Podríamos celebrar las buenas noticias, si tienes tiempo, claro. No tengo mucho. Entonces, ¿aceptas mi invitación a cenar? ¿Es un sí? Pero regresamos temprano. Excelente. Volveremos a la hora que usted diga, señora. De acuerdo. Te estaremos esperando. ¿Bajar? Gracias.